Muy buenos días amigos de la crítica de URMX, pero están pasando un excelente día, les saluda una vez más su amigo crítica de URMX, vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy hablaremos del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y como en plena conferencia de prensa trolea y humilla a panistas que aseguran que el presidente de la república aseguraban que ese primero de enero iba a ocurrir un nuevo gasolinazo, pues pasó totalmente lo contrario y estos señores quedaron totalmente en ridículo, de todo eso vamos a platicar el día de hoy de como el pan decía que iba a haber un gasolinazo, vamos a ver imágenes de como todo esto fue una farsa de los panistas y también veremos la respuesta del presidente de la república en su conferencia matutina, así que quédese conmigo, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esta información te va a gustar y primeramente con que comenzamos, vamos a ver primeramente lo que decían los panistas, bien aquí tenemos esta nota, dice baja el IVA se quejan, no baja el IVA se quejan, ahora resulta que bajar el IVA es otro engaño de AMLO según el pan, y es que que pasaba, recordarán ustedes que el presidente de la república pues estaba bajando el IVA en la frontera y que pasó, pues que empezó a suceder este fenómeno, empezamos a ver como poco a poco en distintos estados de la frontera comenzaba a bajar la gasolina, bien y primeramente vamos a comenzar con Ciudad Juárez, miren aquí tenemos, que chulada la gasolina en mi ciudad Juárez, y vamos a ver la imagen, que les parece ese precio amigos, la magna en 13.17, la gasolina premium 14.98 y finalmente el diésel en 18 pesos, miren aquí nos pasamos a Tijuana, tenemos la gasolina magna 17.56, la premium 18.93, muy claro, muy claro lo que eran estos movimientos, y aquí tenemos también Matamoros que señala 17.19, la magna 14.89, acá tenemos otra, la magna con 13 pesos, fíjense 13 pesos, la premium 15.35, entonces, veíamos este fenómeno que se dio a cabo, se llevó a cabo el día de ayer, y nos preguntábamos, ¿dónde está ese gasolinazo? ¿dónde está ese gasolinazo que tanto, que tanto estaban previniendo los panistas? Pues bueno, déjenme decirles que el día de hoy, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador contestó a esto que tanto escándalo estaban haciendo los panistas, y pues vamos a ver las palabras del presidente de la república, vale la pena, porque en plena conferencia de prensa, les calla la boca a estos panistas. Vámonos con la conferencia de prensa. Acerca de lo de el aumento en el precio de la gasolina, pues fue un anuncio que hizo el presidente del pan, que, dicho sea de paso, está bien, que ahora empiecen a practicar como opositores, porque estaban muy callados, llevaban desde Salinas a la fecha, nada más de aplaudidores, de que quema incienso. Y ahora ya están de opositores, pues está muy bien eso, nada más que, deben de ser objetivos, porque él habló de que el sábado se venía el gasolinazo, y afortunadamente no fue así. y al día siguiente sale con otra declaración a decir de que no servía para nada el bajar el IVA en la frontera. Entonces, de ese tipo de cosas, ¿no? pero bueno, es su derecho que se exprese. Yo dije en campaña y sostengo y así va a ser que en el peor de los casos la gasolina no va a aumentar en términos reales en el peor de los casos. Es decir, si hay un incremento va a ser acorde con la inflación. Si fuese así, estaríamos hablando como de 40 centavos al año. ¿Por qué? Porque estamos calculando una inflación de 3.5, 3.4 en el año. Entonces, hagan la cuenta pero eso sí este en el mercado extranjero porque estamos importando desgraciadamente 600 mil barriles diarios se incrementará el precio. pero la tendencia es a que no va a haber aumento en el precio de las gasolinas. Pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador bastante claro amigos bastante claro un mensaje diciendo bueno si se incrementaría la gasolina sería en términos reales se está bajando el famoso IVA la frontera y ya se están viendo ya se están reflejando los cambios les digo una vez más esto es poco a poco ¿por qué? porque todavía se estará implementando lo que son las demás refinerías las 6 refinerías ya existentes pero que se les tiene que dar mantenimiento y también se estará creando una nueva mega refinería entonces ahí vamos poco a poco pero ya vemos los primeros cambios desde el primer día lo que es en Matamoros lo que es en Ciudad Juárez lo que es en Tijuana en general en la frontera donde ya estamos viendo este tipo de cambios muy positivos estos cambios bastante bastante grato ver este tipo de noticias cómo la gente está emocionada cómo los mexicanos están bastante emocionados y pues ahí vemos los cambios ahí vemos cómo de un día a otro bajaron las gasolinas ¿qué hubiera pasado? si hubiera seguido el sexenio de Enrique Peña Nieto ¿qué hubiera pasado? si hubiera seguido gobiernos como el PAN como el PRI pues evidentemente tendríamos ahorita las gasolinas tal vez rondando los 20 21 22 23 pesos cómo iba la tendencia íbamos en una tendencia de alza en el precio de los combustibles y pues tampoco no vemos a chayoteros haciendo escándalo no vemos a los de a los conservadores a los derechistas haciendo su relajo entonces ya está el cambio ya vemos poco a poco cómo se va ajustando este tipo de cambios en las gasolinas me parece muy positivo este arranque de gobierno porque desde el primer día primero de enero estamos viendo cómo el presidente de la república está cumpliendo con su palabra pues bueno amigos eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado esta información ya bajó la gasolina casi a 13 pesos es un es un hecho histórico hace cuánto no vemos la gasolina en 13 pesos ya llevamos bastante tiempo y pues ahí están las cifras amigos muy contundente el trabajo del nuevo gobierno y que esperamos que así se replique en todos los estados de la república mexicana pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy dale pulgar arriba a este vídeo para que más mexicanos se enteren comparte esta información te invitamos a que te suscribas al canal síguenos en nuestras redes sociales te dejo una descripción mi twitter y también mi correo electrónico por si gustas enviarnos un mensaje muchas gracias te mando un fuerte abrazo tu amigo crítica Duremx me despido hasta la próxima chau